El número que nos dice, hasta el cielo lloró, Grupo Cañaveral Estás escuchando, a mi arritas Hasta el cielo lloró Venga Un día El Gotsuki Y los cigarritos Siempre con champaón Vamos Hasta Nueva York, la madrina Muchas más, Oswald La superbandota de los ratones Y ahí va el once de los cigarros Y nos hace Hasta el cielo lloró Yo no entiendo al amor La gente de la zapata Y va, píjese Los ciertos dos Píjotea tu amor Se maldita una flor Siento en mi corazón Un gran dolor Yo no entiendo al amor Pues cuál es la razón Si produce dolor Porque se produce dolor Si chatea tu amor Se maldita una flor Siento en mi corazón Un gran dolor Sigue Hasta el cielo lloró Sigue Hasta el cielo lloró Los ramones de Don Ansela Venga Chile, Belén y Santía Los 200 Lo mejor del día Hasta el cielo lloró Hasta el cielo lloró Al mirar tu mano Esa la gallina 100% Y anda Un gran dolor Un poco te importó Un poco te importó Saber que te quería Yo no entiendo al amor Pues cuál es la razón Si produce dolor Hasta el cielo lloró Yo no entiendo al amor Siento en mi corazón Un gran dolor La banda de los tíos El hombre entiendo al amor Siento en mi corazón Si produce dolor Porque se produce dolor Los holgazanes del amor El amor se mantiene al amor Siento en mi corazón Un gran dolor El guasón Y el cargador Estás escuchando A mi heredas Hey Sigue Baila Tienes Y amoso Hasta el cielo Con grosos Y pulsiza el jabucho Para todas las vampiras Como la cosa Derezo noche Para la comisión Venga Los niños Sin hogar Es de San Miguel Para Charlie y el Mosquito Me quieren dos vamposos Salidos Los niños Que su gente se separa Hasta el cielo lloró Hasta el cielo lloró A mirar tu partida A guerreros y monjes que acaban de llegar A alegría, dolor y tristeza A los gritos locos y campagos A pura pieza Venga el sabor Los otros locos de los reyes Puro maricuano Puro cafetero Y el cachito su mientazo Yo no entiendo la voz Sin producir valor Todos los instructores Sin por siempre Y soltea tu amor Yo no entiendo la voz La banda parihuana Hasta el camino real Sigue A el Arán y Charly Yo paso Juan Hasta el cielo lloro El bosquito que quiere llorar Mare chiquis y morris Sin yo paso Venga Hasta el cielo lloro El 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 Y el chaco chunga paso Y seis A Don Gato y su pandilla Puro parrado Y se tiene decisión para ti en esta noche Yo me entiendo al amor Y cual es la razón Y producto el dolor Ares Gutiarritos, tres chambazos Y pocos venalocos Un millón por ciento Y a pa'o Y a pa'o Publicidad de Sancocho Es más Estás escuchando Y a pa'o Y a pa'o Y a pa'o Y a pa'o Alabadino y alazo En el sabor Y a su pera Y con rodas Y a pa'o Con pirmó Víctor Pérez Los Alacanes con Llapao Siempre serán los mejores